¡Suscríbete! Girar aquí ¿Es enrevesado como él solo? Sí Ocho mil Pero este Pero como funcione mínimamente Será simplemente arte ¡Suscríbete! Vale Vale Vamos a hacer poco más En pocos ¡Saltan materiales! No, en serio ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Pues... ...¡Gracias! ¡Gracias, tranquilo! ¡A ver! ¡Los esperamos! ¡Se te quedó! ¡Los pasamos un poco de la foto! ...la subió y fue... ...¡Gracias, para que se quedara! ¡Fue una vuelta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No! Gracias por ver el video.